A petición de los eruditos del voz de legión les traigo un videito utilizando a Touma de Ángel acá en esta instancia de PVE. ¿Cómo están muchachos? Les saluda el pana Cax. Yo no soy precisamente un erudito del voz de legión pero bueno voy a tratar de hacer lo mejor que puedo con esta alineación porque el amigo Touma de Ángel caído o Ángel dormido o a la caída o como lo quieras llamar tiene un 30% de debilitar en su segunda habilidad. Sí, debilitar. Una palabra que suena muy chévere para el PVP pero no sé por qué todo el mundo lo asocia con el voz de legión. Entonces bueno, nada, les traigo cómo funciona la cosa. Después de hacer un básico con Touma vamos a darle herencia a la flecha a Shura Divino y básico del amigo Guilty. Ahí asistió Touma también. Pega a Shura Divino. Vamos a pegar ahora con la otra espada. Perfecto. Con la mariscal no renacida le concedemos el turno a Touma para la siguiente ronda y ahora empezamos a pegar con Milo Divino que fue asistido por un básico de Touma. Y gracias a toda la mejora que le dieron a Milo Divino ya en ronda 1 está pegando con Antares. Perfecto. Voy a volver a pegar otro básico. Yes. Ahí Touma asiste. Ronda número 2. Ahora con Touma vamos a pegar esa habilidad especial que pone el 30% de debilitar. Yo no sé si eso es acumulable. Creo que no. Así que solamente cuenta por una vez. Vamos a pegar por tercera vez. Y ahí se asiste a sí mismo por haber gastado dos puntos de energía. Y ahora vamos a darle herencia a la flecha a Shura Divino. Y ahora vamos a conceder con el amigo Guilty el turno a Touma para la siguiente ronda porque este voz de legión me estuñó a la mariscal. La cual tiene, entre otras cosas, ese trabajito de ceder turnos a Touma. Pegó los asas, 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 asas. El Shura Divino y ahora Milo Divino asistido por Touma va a empezar a pegar también. Aunque no tiene tanta energía en esta ronda. Ataque al voz de legión. Pasamos a ronda 3. Touma quedó estuñado. Pero como Guilty le dio el turno en su ronda anterior, entonces igual se va a poder mover en esta. Y después del sas, asas, asa pasivo de Shura Divino, pegamos otra vez el ataque especial de Touma. Lo volvemos a hacer. Y como va a gastar energía ahora a Lloros Divino, Touma asiste. Muy bien. Atención. Vamos a consumir a Touma. Una unidad que mientras exista la invocación que él trae, ya sea Artemisa o Marín, en batalla, él va a evitar su muerte. Entonces está como muy bien pensado para esta situación para aquellos que les gusta jugar con Guilty en el voz de legión. Sasa, asa, asa de Shura Divino. Vamos a concederle el turno de la Mariscal a Touma para la siguiente ronda. Y ahora empieza a pegar Milo Divino y le va a asistir Touma cada dos puntos de energía gastados. Ahí está. Y va pegando entonces el muchacho. Perfecto. Vamos a la ronda 4. Sasa, asa pasivo de Shura Divino. Muy bien. Touma con habilidad especial. Pegamos el Resplandor Sagrado, como se llama esta habilidad, sobre el voz de legión. Tenemos Martín Pescador para máximo daño verdadero. Perfecto. Ahí se asiste a sí mismo por haber gastado dos puntos de energía. Herencia de la flecha de Ayoros Divino. Básico de Guilty en esta ronda para empezar a ganar odio una vez más. Y Sasa, asa, asa de Shura Divino. Y básicamente se va a ir repitiendo el asunto así, ¿no? Va a haber rondas en donde Guilty va a volver a consumir a Touma. Lo vamos a ver. Y mantener este bufeo que hace Guilty. Y va a haber rondas donde va a hacer básicos. La Mariscal siempre va a concederle el turno a Touma. Que idealmente va a estar asistiendo a Milo Divino con la energía que va gastando el propio Milo. Ahí pega de nuevo. Perfecto. Y volvemos a pegar allí. Y hace básicos Touma. Vamos a pasar a la quinta ronda, muchachos. Sasa, asa, asa. Pasivo de Shura Divino. Touma va a pegar el Resplandor Sagrado. Una vez. Dos veces. La Artemisa Chukuta asiste. Eso no hace daño. Eso lo que hace es guardar daño. Así que al final del movimiento... Así que al final de la ronda, después del movimiento del Boss de Legión, algo de daño adicional físico se va a notar sobre el Boss. Nada así extravagante, pero bueno. Todo suma. Sasa, asa, asa de Shura Divino. Ahora vamos con la habilidad especial. Aunque ahí creo que me equivoqué y utilicé de nuevo el básico. Ok. Y bueno, la Mariscal. Como les decía. Concede turnos. A Touma Rival. Y ahora empieza a pegar Milo Divino. Se gasta un punto. En total nos hemos gastado dos. Por eso Touma asiste con la habilidad especial. Y como fue un básico, Touma asiste con el básico también. Doble asistencia de Touma a Milo Divino. Aquí vuelve a asistir con la habilidad especial. Y con el básico otra vez. Cax. ¿Qué es esa cadenita que hay entre Touma y el Boss de Legión que va saltando a veces entre los personajes? No sé por qué salta. Fíjate que ahora saltó hacia Milo. Eso realmente es una cuestión visual. Lo importante de esa cadena, muchachos, es que le estás quitando el 30% de velocidad a tu rival. En este caso el Boss de Legión que igual se mueve, no sé si se mueve siempre de último, pero bueno. En el de Poseidón, que es el que yo suelo hacer en global, sí que se mueve de último. Entonces aquí no cuenta mucho esta ralentización. Pero en PvP, si le apuntas a una unidad rápida y le pones ese encadenamiento. Que igual es a probabilidad, mientras que Guilty se vuelve a consumir a Touma. Puedes ralentizar esa unidad rival. Y quizás con eso mandar para atrás un Kano, un Odiseo, una Atena, una Sasha, una Artemisa, ese tipo de cosas. Bueno, Sasa, Sasa, Eshura Divino. Por partida doble. Concedemos turno a Touma y empieza Milo Divino a consumir energía. Touma después de este golpe debería asistir. Ahí está. Vuelve a pegar Milo Divino. Y ahora no se está gastando energía, así que Touma no debería asistir. Perfecto. Pasamos a, bueno, la ronda 6-4 para terminar ya, muchachos. Sasa, Sasa, Pasivo de Shura Divino. Y empieza a pegar Touma. No es esta la mejor alineación para el Voz de Legión. Eso es correcto, si es lo que estás pensando en este momento. Pero bueno, si te pasa como a mí, que la Legión no deja ser... El máximo posible, puesto que se quedarían por fuera muchos jugadores. Sino que está acotado a cierta cantidad de daño. Entonces, bueno, tener estas opciones. De pronto si vas a armar un Touma, lo puedes llegar a aprovechar también en esta instancia de PvE. Porque el daño, yo creo que va a ser decente. Más no va a ser espectacular como en otras alineaciones. Igual, déjame en los comentarios... No, no a mí. Tu Panacax definitivamente no le interesa nada al Voz de Legión. Por mí, ni existiría. Es más, en dado caso que fuese como en otros juegos de este estilo. En donde haces el daño una vez, lo guardas y con un botoncito lo vas replicando todos los días. Pero si fuera por mí, de verdad, que ni existiera. A estas alturas, los mismos Voz de Legión, las mismas cosas, las mismas rondas, las mismas... No, no me parece nada divertido. Pero bueno, hay gente que sí se divierte. Yo respeto eso. Así que, para esa gente que se divierte, en los comentarios pueden dejar cómo pueden optimizar esta tech que les estoy mostrando acá. Cuando ya van faltando tres largas rondas de este Voz de Legión. Herencia de la Flecha a Shura Divino. Obviamente que la renacida de la Mariscal, si mantienen este tema de las dos Serpientes Espectrales por movimiento, va a hacer también que el daño sea mayor. Así que ella va a seguir siendo muy chévere para esta instancia del juego. Pegó el Sasa Sasa Shura Divino, que está ahí descontrolado, imparable. Y bueno, después de que la Mariscal le concedió turno a Touma, Touma y Milo hacen lo suyo. Pega Milo, asiste Touma. Ahora cuando se gaste otro punto también. Ahí va. Sácame. Así se toma. Esta sí que me gusta en PvP, esta interacción. Está bien chévere. Curioso que después de tanto tiempo, Milo Divino no solo haya recibido una mejora. Sino que le hayan sacado un personaje cuya sinergia es verdaderamente bastante buena. Se ve que el CEO de Tencent volvió a sus andanzas con los Caballeros de Scorpion. Ok. Y esperemos de hecho que se mantenga así para Scarlet. Touma pegó múltiples veces. Ya faltan dos rondas. Herencia de la flecha. Guilty va a ser básicos. Ya se ha consumido tres veces a Touma. Sasa Sasa de Shura Divino. Va a volver a pegar pero esta vez con la habilidad especial. Y la Mariscal una vez más le va a conceder turnos a Touma. Yo como tengo la Mariscal 3-3-3-3-3, ya alcancé el límite de Serpientes Espectrales. Que creo que son 100 a ese nivel. Puede llegar a 300 a nivel 5. Hay que dejarla a nivel 5 con la Renacida, esa última habilidad. Porque es ahí donde vas a obtener la doble Antimuerte. Que ya les voy diciendo, está causando estragos en Galáctico Oriental. Bueno, Milo Divino. Pega sin energía. Pasamos a la última ronda. Van a ver algo muy curioso acá, ¿no? Yo fastidiado ya de hacer todo esto. Dije, bueno, listo. Pego con Touma. Una vez. Vamos a pegar una segunda. O no. Hice un básico para ahorrarme algo de energía. Maximizar los golpes de Milo. Hice dos básicos, de hecho. Le vamos a dar la herencia de la flecha a Shura Divino. Y también porque me iba a gastar dos puntos con Guilty, ¿no? Para consumirme a Touma que asiste ese consumo de energía, ¿no? Esos dos puntos consumidos. Entonces ahí pego igual. Una segunda vez. Y lo que voy a hacer ahora, muchachos, es, después de la mariscal, es ponerlo en automático. Lo que yo no sabía era que la computadora, en vez de hacer los básicos de Milo, le concedió el turno a Touma. Así que F, perdí todos los golpes de Milo en esta última ronda. Y este es el puntaje que termino haciendo acá, muchachos. Así que mucho cuidado si quieren hacer esto. No dejen a Milo en automático porque a lo mejor termina pasándole el turno a Touma y se acaba la historia. Como les decía, no es el mejor daño posible en un boss de legión, para nada. Pero creo que es bastante decente, en especial si eso está capado en tu legión, ¿no? Entonces, bueno, déjame en los comentarios si esto te ha ayudado. Espero que sí, para la gente que le guste estas cosas. Y bueno, ahí si de pronto arman a Touma, ya saben, también les va a servir para el boss de legión. Gente, dejen ese poderosísimo like, que no cuesta nada y ayuda muchísimo. También si no se han suscrito, son bienvenidos a hacerlo. Así el canal sigue creciendo. Espero verlos en un próximo e interesante videíto. Bye, bye.